Joven escudera. No había mucho que pudiera esperar de la vida, pero algo sí tenía. No me daba miedo nadie. Si alguien se merecía un puñetazo en la boca, nunca me lo pensaba dos veces. Es cierto que actuando de esa manera me metía en bastantes problemas. Pero así fue como aprendí a luchar. Basta por el momento, seguiremos la historia después. Como volvemos una y otra vez, entiendo que esto para ti funciona de algún modo. Sí. Tenga éxito o fracaso. Siento progreso, claridad. Necesito llegar al final. Muy bien, hermano. Un acto funesto del que aún hablaban en los años de la reconstrucción. De hecho, dudé de que fuese tan literal. Aunque he de reconocer que tu técnica ha mejorado muchísimo. Necesitaba su poder para conseguir vengarme de los dioses. Creía que no me quedaba otra elección. ¿Cómo podrías haberme dejado la cabeza sobre los hombros? Eso sí que habría sido una buena elección. Y ha vuelto. Pero tampoco ha sido la peor de todas, ¿verdad, Kratos? Al matarme, privaste a Grecia del Sol. Sumiste a la nación en una frialdad y una oscuridad perpetuas. Las cosechas dejaron de crecer. La hambruna se instaló en el país. Cosa que te dio... Basta. Sí que estás resentido, ¿verdad? Kratos, tengo curiosidad. ¿Tu decisión de decapitar a Helios se debió a algún motivo personal o fue solo una decisión práctica? No fue nada personal. Lo conocí mucho antes de matarlo. Era tan insufrible como cualquier otro dios. Pero su muerte no me aportó satisfacción. ¿Sabías lo que ocurriría como consecuencia? Cuando el dios de los sueños capturó a Helios, cayó la oscuridad y la luz no volvió hasta su retorno. Yo sabía exactamente lo que pasaría. Kratos, espero que me disculpes por escuchar. Pero antes de llegar hasta mí, tratabas de asimilar el simbolismo de tu antiguo puesto de poder. ¿Puedo ofrecerte mi perspectiva? Adelante. Antes de convertirme en dios de la guerra, yo también tenía dudas. Temía que sentarme en el trono acabara validando la jerarquía de Odín, en la que ya no confiaba. Pero decidí que podía ejercer mejor influencia allí que quedándome al margen. Hay muchas formas de liderar, y no todas implican gobernar. El trono y el cargo son lo que tú les aportes. ¡Maldi! 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 ¡El Vingar reyza! Anda que olvidarte de uno de los hijos de Thor. ¡Hola de nuevo, Kratos! Y por si se nos había olvidado, Kratos, pongámosle un poco de contexto a la situación. Te salvé la vida. ¡Yo! Y tú vas y me arrancas la cabeza de cuajo. Imagínate que tus amigos se enterasen de cómo tratabas a tus antiguas amistades. Pero claro, es que ya no eres el mismo, ¿verdad? Ahora solo haces que maten a tus amigos por falta de previsión. Así es mucho más fácil echar la culpa a los demás, ¿no? Sé que eres una proyección de la mente. Pero, por si sirve de algo, la muerte que tenía fue injusta. ¡Vaya! ¡Qué conmovedor! Sí, no merece ni la saliva que se gasta para decirlo. No vuelvas a hacerlo nunca. Nadie quiere oírte decir esas cosas. Un regalito para que no me olvides. Espero que tus actos te reporten un tormento eterno. Te relaja cuando hacen eso, ¿a que sí? Es como... si se hiciese justicia. ¡Ah! ¡Hola, hermano! ¡He vuelto! Me alegro de volver a verte, Kratos. Quería enseñarte otra arma fantástica que me traje de mis viajes. ¿Listo para verla? ¡Ármate! La clave está en la muñeca. Vamos, a ver si coraje es faltante. Vamos, a ver si coraje es faltante. ¡Prepárate! 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 ¡Cuidado, detrás de ti! Un cambio sutil de eso. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡A ¿Para qué sirve un minuto si no lo vas a usar? ¡Ármate! ¿Listo para ganar? ¡Vamos! ¡Vamos! Dime, Grathos, ¿de verdad cómo te sentiste cuando sumiste tu tierra en la oscuridad? No pretendía hacer sufrir a la tierra, pero era indiferente. Me consumían la ira y la venganza. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Cómo se sintió en ese momento tu alma al entregarse a la oscuridad? Al sumir en la oscuridad todo lo que te rodeaba. Parecía... real. Cuidado, detrás de ti. ¡Hermano, entra en la luz! ¡Oscuridad, ven! ¡Milker! ¡Busca la luz! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Milker! ¡Bien! ¡No te contengas! Confía en tus instintos, crack ¡Posturidad, Ben! ¡Mirker! ¡Hay luz allí, hermano! ¡Prepárate! ¡Prasa la altura de tu reputación! ¡Oscuridad, Ben! ¡Mirker! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¿Ya te diviertes? ¡Ármate! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Muy bien! No creo que sintieses indiferencia, Kratos Creo que te dolió Profundamente Y que no supiste Profesarlo Eh, ese eres tú restaurando el sol Te hiciste con el carruaje de Helios Y volviste a poner el sol en el cielo Pero te sacrificaste para ello Sí Caí hacia mi muerte Y Helios me salvó Pero... Este recuerdo sucedió antes de que lo matara Mis delitos aún estaban por llegar ¿Qué sentido tiene? Que tu legado siempre ha sido complicado Que la bondad no es un destino al que llegamos Sino algo que practicamos La mala fortuna puede llevar a cualquiera a la oscuridad Solo resistimos gracias a la sabiduría y a la vigilancia Ahora sabes más que antes Las voces que oyes en tu cabeza son mejores Por así decirlo Creo que por ahora es suficiente ¿Te queda mucho por reflexionar? Sí De vuelta a la playa Debería sentirte orgulloso de tu progreso, Kratos Hasta pronto ¿Te ha vuelto? Parece que estás progresando Sea lo que sea lo que haces ahí dentro Quizá Mirase Que te he hecho sentir como si esperásemos más de ti De lo que podías dar Y quiero que sepas Que no te estoy pidiendo Que dejes de ser como eres o quién eres Tuvimos que acabar con el mundo antiguo Para crear uno nuevo No siempre hay oportunidad De recoger las piezas rotas Y ensamblarlas Para crear algo más fuerte Marcaste la diferencia aquí En algunos círculos Simbolizas el cambio Muchos días Basta con el solo hecho de saber Que formas parte del consejo Y otros días Te has ganado una voz Cómo usarla Es decisión tuya Sigrun Dentro estaba uno de los hijos de Thor Si estaba ahí No sería el de verdad Te lo aseguro Tendrás algún recuerdo De una pelea del pasado Y seguro que el Valhalla Se aprovecha de ello ¿Pero por qué? No creo que eso me corresponda Decirlo a mí Bien Esto nos da algo En lo que pensar entre combates La entereza Permite al guerrero bailar con el cambio Y ajustarse fácilmente a su ritmo Una hija sustituta Una caja llena de males Esto parece importante Esta es la historia de tu herrero Esta es la historia de tu herrero ¿Su hija era la clave Y murió protegiéndola? Protegerla de mí Abrí la caja buscando la forma de matar a Ares Y lo que liberé Y eso hizo que todos los dioses enloqueciesen Gracias de nuevo por eso Silencio cabeza ¿Qué pena? El tiempo que paso en mi propio Valhalla Para ti significa pasar más tiempo con él Kratos ¿Cómo de bien conocías a la hija del herrero? Pandora Me recordaba a mi propia hija A la que perdí hace mucho Lo siento, Kratos Incluso cuando más buscabas la venganza No creo que quisieras que sufriera Pandora era inocente La forma en la que veía las cosas Llegó hasta a mí cuando pocos podían Se merecía algo mejor que ser un peón En el juego de los dioses Puedo ver tu arrepentimiento Pero gracias por permitirte recordar Es importante Ahora deberíamos poder subir ¿Listo? Tyr Antes hablaste como si yo quisiera liderar Como si buscase que me siguieran Tus autocríticas Las válidas y las que no lo son tanto Parecen reflejarse en el Valhalla No es un accidente que tu mente manifestara a ese trono Es más que un símbolo Es un reto para que repases tus premisas Mimir está en lo cierto Tienes el poder Y creo la sabiduría Para redefinir lo que significa para ti Ejercer ese poder Supone demostrarte que el puesto no te cambia No te convierte en otra persona Si sabes quién eres Y por qué sirves Hora de morir, Radito Y ahora el otro ¿Eh? Y ahora el otro Que son los salvados que son los dioses Pero se te olvida el empujoncito que les diste para que actuasen así La idea de abrir la caja fue de Atenea Yo no imaginaba las consecuencias ¿Te excusarías con que ignorabas las consecuencias que tendría confiar en Atenea? Así son las bromas que te gastas, Kratos Porque es desternillante Seamos sinceros, Kratos Sospechases o no las consecuencias que podrían tener tus opciones Tampoco puedes decir que te hubiesen importado Querías poder para matar a Ares Y como era lo que anhelabas Todo lo demás estaba justificado Al fin y al cabo Esa es la moral por la que te riges, ¿no? Imaginarte de nuevo ocupando un cargo de solemne responsabilidad metafísica Una figura de prestigio Una figura venerada Es una desfachatez que te permita siquiera plantearte algo así Supongo que será algo irónico si llega a suceder Vaya, qué preciosidad La verdad, dudo mucho que puedas protegerlo Seguro que está de acuerdo conmigo Me alegro de volver a verte, Kratos Tengo una última arma que enseñarte Creo que te gustará Si se puede decir así Lucha No debes contenerte conmigo, Kratos No te lo tengas en cuenta Tirno es un flojucho y lo ha dado todo La próxima vez Sigrun, reconozco que el Valhalla no es como me lo había imaginado Lo que estáis viendo solo es una pequeña parte Que es independiente y no está conectada con el resto En el resto del Valhalla hay zonas más grandes donde residen los muertos Donde hacen vida social, juegan, beben, luchan Pero cada uno se debe ganar el derecho de unirse a sus camaradas caídos Los recién llegados deben afrontar un lance Una versión propia y personalizada de lo que estáis haciendo Se supone que ayuda a los muertos a procesar las vidas que vivieron Quienes sean dignos y hayan logrado poner fin a sus asuntos pendientes Pueden seguir avanzando Quienes sean incapaces de encontrar solución a su vida Quedan atrapados para siempre en su Valhalla personal Algunos prefieren seguir luchando aquí Volvamos a lo de Sigrun y a lo de tu baja autoestima Mira, hermano, no voy a disculparme por querer que tenga a alguien que pueda dárselo todo Entonces, ¿por qué no se merece al hombre más listo del mundo? A veces creo que has crecido demasiado, hermano Me he pasado No, no, gratis Agradezco tus palabras Y para ser justos, si tengo razón ¿Por qué estoy tan furioso conmigo mismo? Creo que sé por qué lucho contra los hijos de Thor Cuéntame Como Atreus Eran hijos de un destructor Si yo no hubiera cambiado Si lo hubiera criado como me criaron a mí Solo con autoridad Quizá Atreus habría corrido el mismo destino que ellos Entonces, ¿representan un mal camino no seguido? ¿Un destino evitado? Puede ser También siento lástima Su padre les falló Su tío los envió a la muerte Y su abuelo los menospreció tras su caída Ponte atrás, idiota Debajo de ti Y su marriage ¡Enemigos a la izquierda! ¡El orbe! ¡El ataque de la canción, no! ¡Izquierda, llegan más enemigos! ¡Penúltimo! ¡Corre, idiota! ¡Nos ataca! ¡Siente cómo arde! ¡Fueba con otra arma, idiota! ¡Ojos por detrás! ¡Lo has conseguido, Kratos! ¡El Valhalla aplaude tu entrega a la violencia! ¡Venga! Lo siento, Kratos, ya sabes que has de ganártelo Antes de volver, deberíamos negociar con el Valhalla Quizá podamos desbloquear otra zona Ahí está ahí ¿Un jako? ¡Nos ako! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!